Mucho silencio. La verdad es que sí, me incomoda eso chicos. Ahora, contad algo. Os voy a hacer un pasaje a vuestro sur. Podréis encontrar el famoso hoyuelo. Hoyuelo. Mirad al whisky, coño. Sí, sí. Mirad por la ventana. La de la derecha. Ahí lo tenéis. Disfrutad vuestro hoyo. Así es como le quedo a ella. Así. Os gusta, ¿eh? Sí, me trae recuerdos. Te trae recuerdos. Sí, sí. De Valencia. Ya se me olvidó como limpiar mi... Encontró el jefe. Encontró el jefe. Bueno señores, estaremos a nada de llegar a la zona. Hay que asistir un vehículo aliado, ¿vale? Así que probablemente ya está la zona caliente. Haremos rappel. Pero antes de hacer rappel... Me tendré que estabilizar. Y probablemente... Habrá que desplegar cuerdas. Encontró el jefe. ¿Recibido? Estoy recibido. Sí. Ya. Encontró el jefe. Vale, a nuestra derecha estaría en... el vehículo. ¡Hala, hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, chaval! ¡Eh, eh! ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Creo que se le ha pedido que una de las reglas de estar en este disco de ser virgen, ¿no? Creo que vamos un poco todos de culo. El vehículo es visual, pero se está moviendo. Y lo dispara. Es bueno, es bueno. Que se mueva, es bueno. Preparaos. No va a haber rappel. Zona muy caliente. Caliente, caliente. Artillero, mantienes, ¿vale? Ok. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Salió todo el mundo? Sí, falta popa uso, pero bueno... Está popa usado cerca. Estás en la derecha, ¿cierto? Afirmo. Ahí estás. Y cierrale la puerta, que si puedes. Que si no, el pobre... Voy. Vale, aquí está Tangos, ¿eh? Aquí debajo. Vale, bueno, así que me tengo que cambiar de posición. No me dejas cerrar la puerta. Pero el vehículo... No puedo, no puedo, no estoy artillero. ¿Estás bien? Sí, sí, que me estaba cambiando el asiento. Estaba intentando cerrar la puerta al popa uso. Estoy, estoy, estoy otra vez ya de artillero. Sí... Te los he visto muy cerca. No los tengo misuados. ATO está tipo eliminado. Vale, ahí por este lado Aunque no los veo Seguro que están debajo De los árboles Los veo Los abatidos Hay tangos por ahí Tengo muchos tangos Que justo enfrente O son civiles No hay negativos en tangos Desguardizado Literalmente tío con esa metralleta ¿Eh? ¿Otros dos? A mis doce. Ahí, justo ahí. ¿Los ves? Yo los tengo, negativo. Están justo debajo, eh. ¿El ingeniero? Ahí, ahí, entre los árboles. La de coño. Vale, tíos. ¿Y si tú lo interrumpo, tenemos algún ingeniero que repare el vehículo? ¿Por qué estamos haciendo aquí? Parece bastante lento. Oye, ese que lleva el Javelin, dile que lo deja aquí. Vale. El vehículo no lleva neumáticos de refuerzo. Copiado. Escuché que necesitáis herramientas. En el helicóptero hay herramientas. Dentro del inventario, tienes las herramientas. Ya está ahí, ya. No, espera. Lo voy a dejar arriba. ¿Coge las herramientas también? Ya. Claro. ¿Estamos? Estamos. Desplegados. Pues, bueno, se ha llegado desplegados. Algunos encima de algún edificio tumbados. Pero en el vivo, cero. Vale. Creo que vamos a por Chino. Tierra aquí, Super 6. Recogemos un momento a Chino. Venimos ahora en unos 2-3 minutos. Están solos. Tierra aquí, Super 6. 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 Buen trabajo, Infantería, buen trabajo. Mantenga en posición, en cuanto tengamos al hombre le recogemos. Chino, ¿me recibes? Puede ser que esté en el 71. ¿Lo ves por ahí o no? Sí, creo que sí. Es la del arsenal, bajo la carpa. No, ese es el inglés. No, no, se está moviendo. Es el, es el. Ya voy a probar el 71 y a ver si me escucho. ¿Me ha que comprar al chino por el 71? No, no está. ¿Me ha que comprar al chino? ¿Ah, qué chino? ¿Cómo estamos? Ahí no se escucha. ¿Ole, Eli? Sube, venga. ¿Pero no te hagas equipación? ¿La has guardado? Negativo. Pues súbete como estás, anda. Eso se llama mala suerte, compañero. ¿Qué te falta, chino? Me falta todo, pero tírate con munición. No tiene nada. Toma munición. Siete cargadores. Dentro del... El... El... Mi mochila lleva, el pobre. Hay una mochila de asalto ahí dentro del coche. O si no, yo no te dejo la mía, porque si no, no puedo llevar las cosas de médico. No, creo que sí que lleva mochila. Lo que va a dar es que dentro del helixio morra. Mi sistema hidráulico me está fallando. ¿Por qué? Tierra a tierra, humo de color para zona de aterrizaje. Le recogemos. ¡Ah, mi lanzagranada! ¡Ah, mi lanzagranada! Recibido. Dejame robar internet y entonces pute a la de patria. Tiro, humo amarillo. Me asumo. ¿Veis humo amarillo? Sí, justo abajo nuestro, un poquito hacia el sureste. Ah, vamos de puta madre. Sí, ya ves el humo ahora. ¡Ah, ah, ah! Vamos de puta madre, un huevo, un huevo, un huevo, un huevo y medio, un huevo y medio. 15 metros enfrente y puedes aterrizar que está plano. Ahí, ok. Tocando. ¡Yeah! ¡Apantado, que os voy a cortar la cabeza! No perdería nada importante. Me pregunta es, ¿por qué no revisás en el área? ¡Vamos! ¿Qué te pasa, nene? Sigo vendándole el pecho. ¡Lale, dale! ¡Eh, que no sube, que estamos gordos! ¡Ah, estamos sin un motor! ¡Estamos gordos! ¡No se han vuelto a joder, tío! ¡Nada, a salir! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡A tomar por culo! No podéis salir, no, no, no hay solución a esto. Estoy vendando a Mutant. Estoy vendando a Mutant, tío. No, lo dejáis sin caras, perdón. Si queréis hablar, lo dejáis. Ah, este es malcaco. ¿Quién tiene el Javelin? Yo lo tengo en espalda. ¡Téralo, téralo, que vaya yo! ¡Toma, tómalo, tómalo! ¡Ah! 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 ¡Estamos muertos, señores! No hay nada que ver. Muertísimos estamos. ¡Ah! Me voy a morir desangrado. ¡No!